Aunque tú Me has dejado En el abandono Aunque ya Han muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con gusto encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa Ven de tu extravillo Siento el dolor Profundo de tu pastilla Y lloro sin que sepa Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Me quieres dejar Ya no te quiero Yo no quiero sufrir Vete de aquí Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mamá Mamá Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Me robaste tú la vida Me robaste el corazón Robaste puestos recuerdos Que me matan De dolor Así Tú me quieres quejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir A la tarde de la mañana Te encontré yo en la esquina Por eso me puse celoso Y es que celoso es curioso Esa negra No se me va Pues si me voy de tu lado Tú creíste que yo Era un embudo de mi hermana Esa negra es mía De su nada Vaya Es que pa' mí Puesta por un viejo Yo no lloro Van por ti Mi negra yo no lloro Me rompiste el corazón Yo no lloro Van por ti Mi negra yo no lloro Y ahora me tienes abandonado Yo no lloro Van por ti Porque de ti estoy cansado Yo no lloro Es topocracia Yo no lloro Van por ti Borracho loco Yo no lloro Esa negra me tiene venenado Tú me quieres dejar Linda mujer Tú no me quieres Leche veneno de amor Es la verdad Tú me quieres dejar Tú no me quieres Si yo no te echo nada Tú me quieres dejar Tú no me quieres Hoy tú no me das ni lástima Tú me quieres dejar Tú no me quieres Cariño Tú no me quieres dejar